Mira Manuel como se ve por arriba Mamá, me da mucho miedo A mí mira A mí mira, acá se le ayudo a mi mamá Mamá, mamá Hay un gatito aquí ¿Ay? ¿Sí? Papá ¿Te ve cómo no estuvieras aquí? No se puede poder Solo así Pero no hace la boca Quita ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ja! 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 ¡Manuel, voltea! ¿Por qué estamos cayendo? Ya, mamá, ya. No, no, sigue bailando. ¡No, no, no! ¡Más por la noche que trabajamos! ¡Aaah! ¡Más por su miedo! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Huelo! ¡Estoy cayendo al vacío!